Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, tus labios crecé Así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño Hacernos una verdad Así como se fue, así venderá, en alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño Hacerle una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes, por siempre Siempre, siempre Sé que sigo siendo primero Único y verdadero Es que nunca te fallé Nunca te fallé No descansaré, no desmayaré Hasta que no hay para verte Mi amor Si me besas en la boca te mola Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que tu amor es tan grande como el mar En tu labio loco solo hay que llorar Tu cabrera la felicidad En tu pared donde estaba su señor Si me beso era nunca de mi cabeza Y a lo que me guste soy Me tío, me tío, me tío, me tío Me tío, me tío, me tío Ya no sé qué hacer La madre de tus tesoros Son de tu tesoro Es lo que manda a todos Te voy a perder Te voy a perder Te voy a perder Pero no solo está en la felicidad No sé qué grande como el mar Lo que yo siento Ahora no se tiene en mí No me tío, me tío, me tío La madre de tus tesoros Me tiene como un poco Me tiene como un poco Ya no sé qué hacer La madre de tus tesoros Son de tu tesoro No me tío, me tío, me tío Estoy más de tu tesoro No me tío, me tío, me tío No me tío, me tío, me tío No me tío, me tío, me tío Tú lo sabes, tu marito me duele cariño cuando no estás tranquilo. Y con la llave de tu corazón, y un poco de noche, salgo con el sol. Y con la llave de tu corazón, y un poco de noche, salgo con el sol. Que eres tu escloma, que yo te apoto, y sin él, y de tu fe, y de mi vida. Y con la llave de tu corazón, y un poco de noche, salgo con el sol. Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo tu corazón en mi clave. Yo tengo la llave de tu corazón, y un poco de noche, salgo con el sol. Yo tengo la llave de tu corazón, y un poco de noche, salgo con el sol. Yo tengo la llave de tu corazón, y un poco de noche, salgo con el sol. Yo tengo la llave de tu corazón, y un poco de noche, salgo con el sol. La luna y esos pasados en un ser, mi corazón se está muriendo sin querer, como la luna brillaba en tus ojos, como el sol ardiente quemaba tu piel. Y yo quiero calcinarme en ti, y yo con besos te recorrí, y yo que hoy sufro de salar, tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar. Ahí ven, yo te necesito mi amor, ahí ven, yo quiero entrar en tu ser, ahí ven, que a mi cuerpo se entremece, sentir tu latido en mi piel, oír tus gemidos. Ahí ven, yo te necesito mi amor, ahí ven, yo quiero entrar en tu ser, ahí ven, que a mi cuerpo se entremece, sentir tu latido en mi piel, oír tus gemidos. Y yo quiero calcinarme en ti, y yo con besos te recorrí, y yo con besos te recorrí, Y yo, yo insuflo de salar, tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar. Ahí ven, yo te necesito mi amor, ahí ven, quiero amanecer en tus brazos, ahí ven. Después de entrenarte mi amor, desplomé mi cuerpo y pasión en un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel, de la cabeza a dos pies Oye, qué bueno es, y aquí yo me quedaré Te necesito mi amor, te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos, como eso en el diente quemaba tu piel Te necesito mi amor, te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor, te necesito mi amor Quiero recordar, quiero recordar tu cuerpo entero, que te llaman llevando a todo mi amor Otra vez Ven quiere ver, compite a flores y suyo latino Ven quiere ver Te necesito mi amor, te necesito mi amor No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Te necesito mi amor, te necesito mi amor Y supo de soledad, tu cuero quiere apagar Quizás ya quiero, quizás ya está bonita Mentirosa Vengan a las a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Te necesito mi amor Te necesito mi amor Para que venga te vivo Te necesito Para que brindarte mi abrigo Te necesito mi amor Para que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito mi amor Lo digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias locas Esa cosa, esa cosa, esa cosa que provoca Te necesito Pero mentirosa Te necesito En calles a los hombres Te necesito Te necesito Tu mentiras mentiras mentirosas Ven por favor Quiero ver Y así vivir enamorada No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues me han volado a tu lado y mis ojos decían pasados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, así no la he tentado yo Lo siento mucho, la vida es así, así no la he tentado yo Si las veces no me perdieron, me perdieron tu nombre Yo soy de suena, por eso cuando la vas a tocar de ti Con el momento que vivo, tengo el vestido, volvado de nuestra inconsciencia Tu cuerpo juegoso, duraste un minuto, y no te lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues me han volado a tu lado y mis ojos decían pasados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he tentado yo Cuidado La vida es así, así no la he tentado yo Sus besos no me permitieron, repetí tu nombre y el suyo sí La vida es así, así no la he tentado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensaba en ti La vida es así, no la he tentado yo Comida el fruto prohibido, por un minuto de amor, oye, tu amor La vida es así, así no la he tentado yo Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así La vida es así, no la he tentado yo La vida es así, no la he tentado yo No es que yo quiera, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he tentado yo Sabes que me estás matando yo Sabes que me estás matando, que estás acabando con mi corazón Vanilea La vida es así, no la he tentado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Pero yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he tentado yo Cuando no te tengo a mi lado, mala queña Estoy desesperado La vida es así, no la he tentado yo Y cuenta conmigo de amor Espírame que voy Eh! Uh! 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 Elvira Lata Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete con mis sentimientos Tú con él Todo fue juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Oye Miguel Tú con él Tú con él Ya no recuerdes Mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oiga Diga mamachita Oiga Lo perdiste Tú Tú con él Oiga Es que mamita Mamita ¿Qué viste? Y los suegros Ya no están Aleluya Te ha prohibido Misionar mi nombre Aunque sufre todo lo que sufres Abriéndote de mí Él esperes Ya llevaré quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y viviré para ti Posorada tu alma Si busca consuelo o envío Que de mar en amar Alguien como yo te quiero Caminar de tu mano Moriré para ti Un mundo de amor Inventado por mí ¿Será caso Que él jamás se enamoró? Que a mis años Nunca tuvo un amor Que de mar en soñar Que de mar en reír Que de mar en ser joven Y viviré para ti Que de mar en mamar Que de mar en sentir Que de mar en cantar Solo por ti Que de mar en quererte Como yo a ti te quiero Que de mar en sentir Que de mar en cantar Que de mar en vivir Amor Baby ¿Qué hay de mar en mamar Que de mar en sentir Que hay de mar en cantar Sé cuánto canto Solo lo hago para ti Que de mar en amar Que de mar en vivir Que de mar en mamar Que de mar en vivir Cuando se adora Cuando se quiere Cuando se siente De esa manera El amor no tiene fin Que de mar en mamar Que hay de mar en sentir Tu padre dice que me olvide Que te aleje de mí Que no soy bueno para ti Que de mar en vivir Que de mar en ser joven Que de mar en vivir Que de mar en quererte Como yo a ti te quiero Que de mar en ser joven En cantar y en vivir Amor 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 ¿Cómo pedirle el cielo que no hacía de más De los cuerpos que amé que me devuelvan a todo Que no me hay que quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y los nuestros real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como loco de amar Un segundo, un minuto y horas de amar Y no puedo perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo y de estar en cuenta ¿Cómo pedirle el cielo que no hacía de más De los cuerpos que amé que me devuelvan a todo Que no me hay que quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad De los sueños son sueños y los nuestros real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como loco de amar Hacemos dos minutos para llamar Y no puedo perderte y no dejarte más De los sueños son sueños y los nuestros real ¡Gracias! 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 Yo soy yo, confieses que soy como aquel que borró tu inocencia. Yo sé, no hablemos más del tema, pero algo aquí fallo, para eso estoy yo. Sin daréte del amor, si ahora el renegate, sí. Y es que Dios me mandó para ti, para adorarte toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, te respeta y nació para ti. No hay nada de mí, soy el hombre que me hizo la rosa y creyó que se marchitó. Y yo te he escondido para levantarte, te amaré y cuidaré y te protegeré. No hay nada de mí, soy el hombre que muere contigo, amor. Y ahora el renegate, si lloró, siempre es por ti, mi amor. Y es que Dios me mandó para ti, para adorar toda la vida. No hay nada de mí, soy el hombre que muere contigo, amor. Y si te amo, yo vivo para ti, mi linda querida. Ya no llores, no me importa tu pasado. Si yo te amo Perdóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado Te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Ni nada me ha pasado No me importa Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Las cosas buenas Si yo te amo Son tu futuro Suru Oh Oh No me importa Tú corres por mi peras Si yo te amo Que eres la rosa más bella Y mi alma es toda tuya No me importa 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 Que yo te amo Porque Dios soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente No Quisiera poder hablarte, yo te cuento, te amo, y abrazarte como eres, quisiera sentir tu risa, esperarte a tantos manos, siempre vivías, cada día, quisiera verte respetando al lado mío, que yo me escuché para darme lo que pido, y vengo pura de mentiras, fabricando fantasías, no voy a llorar, ni morir con tu recuerdo, vivo más respetada, y mi tarde estaba sola, no voy a pensar, pero en ti para que no me tienes tan presente, y el verdadero, no voy a hablar, pero en ti para que no me tienes tan presente, Lo vivió, contigo, quisiera verte en este ángel lado mío, que yo me escuché para dármelo al río. Y me conjuntaré de tira, tocando fantasía, para no llorar, mi marido recuerdo ha sido más encantadora. Y me olvidaron de esta persona, no hay que aprovechar, pero encima que es donde quiere estar presente. No he podido superar, ya ni tan tristeza, que siempre deja ese sabor amargo me confesía. Libre y sinto en que, cuando me duele, la vida va a pasar y tú no vuelves. Fue un fondo de mentiras, tocando fantasías. No escucha tu ojo ni tu risa Y luego voto de mentira Tú fuiste en la luz de mi vida Habitando fantasía No te lo cuento a mi, tú te pedías Y luego voto de mentira Sumbro por dos, seis días y tres días Habitando fantasía Anígame este dolor, Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fábricando fantasía Fábricando fantasía Fábricando fantasía Habitando fantasía Habitando fantasía Habitando fantasía Ayer no llorar Mis marítimos recuerdos Y lo más respeto Habitando esta beso Ayer no pensar Pero el diva que es donde quiere estar presente Se me ha vuelto a lograr un desperto a mi ser Me quito de los v Querpe Felipe Eh, ahora me quito Eh, ahora me quito Cuando se te pasa Como lo que siente En la luz de miiera Sí, mejor ni tu features ¿Qué? ¿Qué? Qué? ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más Que los cuerpos que amé Se me devuelvan anych o退? Que no me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no son real Sentir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo puedo dejar En segundos minutos lloran de amar Y nunca te perderte y no dejarte más Y nunca te perderte y no dejarte más Como pedirle al cielo que no aclare más Que los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Porque yo me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no son real Sentir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo puedo dejar En segundos minutos lloran de amar Y nunca te perderte y no dejarte más Y nunca te perderte y no dejarte más Y nunca te perderte y no dejarte más Gran amor, tu mujer, tu sol y luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la mafia que tanto me creen Y nunca te perderte y no dejarte más Y nunca te perderte y no dejarte más Y mi amor, tu mujer, tu sol y luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños y los sueños lo no es lo real Gran amor, chico o mujer, el chico de luna, chico arriba Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Gran amor, y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños y los sueños lo no es lo real Gran amor, y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Y yo mujer, compartiendo el momento Y yo mujer, compartiendo el momento mármol, y tomo mar Y haciendo el amor de un borrador sin quererlo yo, porque en todas tus colos salvajes de tu sexo amor, hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote, cántalo con el Dios, vamos. Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, te castigame con tus deseos más, que el viva la muerte para ti, ay, ven, devórame otra vez. Dímelo pueblo, que la boca me sabe a tu cuerpo, que te caras y sales por ti. Más en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas, llorándote. Dímelo. Más en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas, llorándote. Nevórame otra vez, devórame otra vez, te castigame con tus deseos más, que el viva la muerte para ti, ay, ven, devórame otra vez. Dímelo comerío. Si en la boca me sabe a tu cuerpo Y te pago en mi gana por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis tabanas blancas Llorándote Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más En mi gana no te pago en ti Y ven, devórame otra vez Dímelo, ¿cómo he ido? Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Sale porque sale Y así Y así Y así Devórame otra vez Devórame otra vez Soñando contigo anoche No me lo reproches Completito me moqué Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame completito Déjame un pedacito para después Dejame un pedacito para después Devórame otra vez Devórame otra vez Quedrón arcommy brain, den, devórame otra vez Dejame un pedacito para después Y así Y así Yo quiero esa sensualidad Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez No me dejes esperando No quiero que me siga pasando el dolorcito de ayer Devórame otra vez Devórame otra vez Sabes que por ti me desespero Yo quiero que venga a devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Envuélvame en tu arena de prodigio, cariño Y en ese mal de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Sabará, parará Sabará, parará ¡Víctor Torres! 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 Devórame otra vez Devórame otra vez ¡Víctor Torres! Devórame otra vez Y ven castigame con tus deseos más Que el vigo es la guardia para ti ¡Ven! 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 de buscar, porque puede molestarle a quien ocupan tu lugar, si mi amor no te conviene deja, deja que otro amor estrene, porque yo querida amiga, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, por mi lo puedo curar, ya no regreso con, que no, que no, que no, que no regreso mas, mujer malvista y traicionero, ya no regreso contigo, tú a mi me engañaste, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, me causaste dolor y mucha tristeza, al saber que tu amor no era sincero, ya no regreso contigo, 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 y y y y e No voy a pensar en ti, no puedo con el pasado. No quiero que me llame ni te quiero de la cara. Buscar a otra mujer que me sepa más. Buscar a otra mujer que me dé todo su cariño que me vive de vez en cuando, que me llene los cachetes de besito. No quiero, 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 no quiero. No quiero que tú me llames, no quiero que tú me vives, no quiero que tú me digas, Robertito. Buscar a otra mujer que me llame ni te quiero de la cara. Buscar a otra mujer que me llame ni te quiero de la cara. Buscar a otra mujer que me llame ni te quiero de la cara. ¡Gracias! 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 Un abrazo cuerpo a cuerpo Y en la puerta la inocencia En el momento indicado Chica junto a ti He descubierto tanto amor Y es para ti Así Nos queremos mucho más Más Y para En el momento indicado Saban para el sol Saban para el sol Saban para el sol En el momento indicado Que bien Todo empezó, todo empezó Todo empezó sabroso, sabroso Todo empezó en el momento indicado Que bien Cuando la vi pasar por primera vez Yo le diría así Todo empezó en el momento indicado Baby, baby Si como caminas, cocinas Yo, yo te voy a llorar Todo empezó en el momento indicado Que bien Ella parece que le gustó Ya ve como todo empezó sabroso Todo empezó en el momento indicado Todo, 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 todo empezó Todo empezó, todo empezó Todo empezó sabroso, sabroso Todo empezó en el momento indicado Que bien Y nos queremos mucho más ¿Más? Más Así Saban para el sol Todo empezó, todo empezó, todo empezó, sabroso, sabroso Todo empezó, en el momento empezó, porque esta nena está sabrosa Esta cena está sabrosa, por eso este flaco goza Todo empezó, en el momento dedicado A su lado, a su lado, yo siento felicidad, yo, 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 yo me llego a dejar Todo empezó, en el momento dedicado Todo empezó, todo empezó, sabroso Todo empezó, en el momento dedicado A esa nena sabrosa, a esa nena bonita, parece que le gusta bailar Todo empezó, en el momento dedicado Todo empezó, en el momento dedicado A esa nena sabrosa, a esa nena bonita, parece que le gusta bailar Todo empezó, en el momento dedicado Pero parece que le gusta, sí, sí, pero parece que le gusta, sí, sí, pero parece que le gusta bailar Todo empezó, en el momento dedicado A ella le gusta la rumba sabrosa A ella le gusta la rumba sabrosa A ella le gusta la rumba sabrosa Y yo, se la voy a dar Todo empezó, en el momento dedicado Quiero que todo, 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 en besos sabroso Y así seguir a gusto Todo empezó, en el momento dedicado ¡Qué bien! Maribel, peré, 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 peré. Pregúntale a Elaine Martín que le gusta la ruta. ¡Nueve! 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 ¡Eso! Ese住 shut... Todo empezó ¡en el momento picado! Que bien Todo empezó, todo empezó, todo empezó, sabroso, sabroso Todo empezó en el momento vital Porque esa nena está sabrosa, esa nena está sabrosa Por eso este ihmason Todo empezó en el momento vital Todo, 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 OdooRO Muévelo mami, muévelo a los ojos Todo empezó en el momento vital Métale mano a la luna, mamita buena, que yo vengo de Puerto Rico a estar con esas mamitas buenas. Todo empezó, en el momento de mi calvo. Mira, 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 mira cómo lo gozan, cómo lo bailan, cómo disfrutan. Todo empezó, en el momento de mi calvo, todo, 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 todo empezó sabroso aquí en Barranquilla y así seguirá justo. Todo empezó, en el momento de mi calvo, que bien, pero que bien, pero que bien, pero que bien, que bien. Métale mano a la luna, mamita buena, que bien, pero 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 que bien que bien, que bien, que bien, que bien, amarnos así, 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 que bien, con el corazón, en el momento indicado, que bien, amor, cuando fuimos de brazo con la otra respuesta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.